Entonces, no sabemos dónde está Henry, puede estar en México todavía, puede estar en La Habana, Chancel no supo cómo llegar a Varadero, entonces estamos intentando comunicarnos con Henry para poder saber dónde está, si está vivo o muerto, y que venga hacia nosotros, porque Henry tenía miedo de venir. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día hoy. No les escucho bien por la voz del aeropuerto, pero estoy en el aeropuerto de México y vamos directo a La Habana, Cuba, como les había dicho. Estoy muy, muy emocionado, no sé qué esperar de La Habana, de verdad. Me han dicho cosas buenas, me han dicho cosas malas, pero creo que lo importante es ir con una actitud positiva, sin juzgar y con la mente muy abierta. Entonces, vamos a hacer vlogs en Cuba, espero que les guste. Henry está en la terminal 1 y yo estoy en la terminal 2, si vuelvo a salir una hora más, entonces verá a Henry por allá y no sé cómo lo va a comunicar con él porque no hay señal allá en Internet. Entonces, espero contar bien con Henry allá en La Habana. Y vamos a ir primero a Varadero y luego a La Habana, entonces esperen los vlogs y no lo dicen mucho, así que esperen, nos vemos en Cuba, perros. El sistema panel 1, la 19 launch, Los Ángeles, listo, centro inmediato, en un día existo. Algo que tienen que saber de Cuba que yo no sabía es que tienen que sacar una visa para entrar a Cuba. Esta es una visa que sacas aquí en el aeropuerto para entrar a Cuba y dura 30 días. Entonces, si van a Cuba, acuérdense que necesitas sacar una visa antes de entrar. Todos necesitas sacarla, todos, todos, absolutamente todos. Y esta es la visa, un papel nada más. Y la sacas en el aeropuerto. Dura 30 días. Amigos, hemos llegado a el aeropuerto de Cuba, La Habana. Y es el único aeropuerto que hay en Cuba. Y la neta, mi primera impresión, hay un relajo en el aeropuerto. Hay muchísima gente, hay muchísimos franceses, muchísima gente de todo el mundo. Y ahorita nos vamos a ir a Varadero, que es una playa que está a una hora y media de aquí. Y luego regresamos a La Habana. Primero vamos a ir a Varadero. Nos vamos a quedar en un hotel que... Todos los hoteles son all inclusive. Eso significa que incluye todo. No hay hoteles normales como en cualquier parte del mundo. Todos son all inclusive. Y pues nos vamos a quedar uno ahí. Entonces, vamos hacia Varadero ahorita. A ver qué tal está. Pero ya estamos en el aeropuerto y todo bien. No hay señales de Henry todavía que ha llegado. Entonces, estoy buscando a Henry. ¿La gente no se mete a la playa o sí? Hay una playa que se dice que nos vamos a hacer. Vamos a la playa de la mano. Ajá. Las maletas. Hola. ¿Nos subimos nosotros o cabemos todos? Ya. Bueno, pues vayan ustedes delante. Sí. El tercer piso. Perfecto. Gracias. Acá donde estamos ahora en la recepción es el segundo piso del hotel. Ah, ok. Para trabajar a la piscina, entonces vienen acá a la planta baja. Ah, perfecto. Gracias. El restaurante bufé abre de 6 y 30 a 10 de la noche. Ok. Para vaciar. Sí, gracias. ¿Lo puedo dar un petito? Sí, gracias. Gracias. In the news. To my crib. Shut. ¿Qué es lo que pasa? Ah. Este es nuestro cuartico Nuestro cuartico A ver Aaaaaaah Tengo todo sangrado Estas pruebas de la neta What the fuck are you doing man? Que haces? Vas a romper el cuarto Bueno amigos como ya vieron Hemos llegado al hotel Donde nos estamos quedando en Varadero Que es Varadero? Varadero es un lugar que está a una hora y media de La Habana Que podríamos decir Que es como el Cancún de Cuba ¿Quién toca? No Es como el Cancún de Cuba Y Pues ya estamos aquí Y todos los hoteles aquí son all inclusive Como les había dicho a todos Incluyen absolutamente todo No son como hoteles normales Como en cualquier otro lugar que vas Y todos los hoteles son del gobierno Con firmas americanas o del extranjero Entonces todos los hoteles son del gobierno Y este es uno de los hoteles all inclusive Que les digo Donde nos estamos quedando Se llama el Melía Y pues es lo que acaban de ver un poco Y les voy a enseñar más Y Varadero está muy padre El agua es súper súper azul Como en Cancún Y espero les guste El vlog de Varadero Porque ahorita vamos a ir a comer Tenemos mucha hambre Y la comida típica de Cuba Es como Comida sudamericana Como arroz Pollo Este Plátano Y pues sí Les estaré Ropa vieja ¿Qué es ropa vieja? Como tinga Como tinga Que es pollo Este El plátano también Y pues sí Les estaremos enseñando un poco de Varadero Y espero les guste el daily vlog Así que Seguimos Investigando sobre Cuba Varadero Mi amor No voy a la playa del hotel Pero Agarras un carrito de golf Y nos vamos a la playa Bueno pues aquí en Cuba Tenemos dos currencies Tenemos dos monedas Una que es la local Que usan todos los locales aquí en Cuba Y tenemos la segunda Que son los CUC C-U-C Que la usamos todos los que venimos a Cuba Y vean Esto viene siendo 20 CUC Está chingón el billete Y pues un CUC viene siendo 19 a 20 pesos Que viene siendo como el dólar Y está difícil cambiar CUC aquí En el aeropuerto hay una fila enorme Entonces venimos al hotel aquí a cambiar CUC Y ya se pudo Hay un banco aquí al ladito Pero está complicado Si vienen Saquen CUC lo antes posible Entonces Esta es la bonita moneda de Cuba Ok amigos Desde que salimos de México Como les dije Henry Se vuelve a salir una hora después Y como no hay señal aquí en Cuba No hay internet O sea el internet es muy caro para la gente Entonces no hay internet Y lo único que hay es esta tarjeta Que nos dieron en el hotel Que cuesta un CUC Son como 19 a 20 pesos Y la usas una hora Y es el internet medio normal Entonces Y no sabemos dónde está Henry Puede estar en México todavía Puede estar en La Habana Entonces no supo cómo llegar a Varadero Entonces estamos intentando comunicarnos con Henry Para poder saber dónde estás Si está vivo o muerto Y que venga hacia nosotros Porque Henry tenía miedo de venir Entonces Pues sí No hay internet No hay teléfono Entonces estamos buscando a Henry Tienen la vista por favor En más Ok Ya me contacté con Henry Me conecta al hotel Y ahí está Henry Bro ya llegué Ya llegué ¿Dónde estás? Mi hotel tú Come ahí Y vente a Almelía Que es mi hotel Vamos a comer Y aquí a la playa ¿Cómo entro? Me caga esto No tendré a entender Dónde te veo Bueno pues Henry me contestó Pero No ha llegado Y ya no me contesta Entonces no tenemos Aquí de a dónde está Henry Ahora sí Entonces Ojalá esté Buenas condiciones Y pedimos Unos cocteles Guanos A ver qué tal Me dijeron que al mejor Es el mojito Entonces Veamos qué tal Es el mojito ¿Tiene el mojito también? ¿Hay de barrio? Gracias ¿Señor? Este No yo ¿Algo? 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 Salud Henry Espero que estés bien Como un niño de 16 años Que acaba de llegar a Cuba Por primera vez ¿Qué opinas de Cuba? Está chido ¿Eh? Está chido ¿Cuándo fue la última vez que viste a Henry? En México En México En México Le da